De la cooperación voluntaria de un peso facturado mensualmente a los usuarios de la Junta de Aguas y Drenaje, su gerente general, Guillermo Lach, y el presidente del Patronato de Bomberos de Matamoros, Miguel Treviño Avilés, manejan a su conveniencia 130 mil pesos mensuales. Mientras hacen la repartición, Guillermo Lach y Miguel Treviño para los bomberos, sus instalaciones están en ruinas, se transmina en época de lluvias, los colchones de las camas en pésimo estado, las gavetas desvencijadas, ah, pero eso sí, pintadas con los colores del partido Acción Nacional. Tanto Lach como Treviño cuentan el dinero, pero solamente en febrero entregaron en especie a los bomberos 458 mil pesos, es decir, el monto es de tres meses y medio en un año aproximadamente, atestiguando todos los sectores de Matamoros porque se le dio publicidad. Desde hace nueve años, Miguel Treviño es el presidente del Patronato de Matamoros, y Lach, gerente de la JAD, desde hace tres años, pero ninguno de ellos ha rendido un solo informe en torno a las compras, que en muchos de los casos son inservibles. Guillermo Lach y Miguel Treviño a veces compran máquinas de bomberos, pero usadas. La factura la hacen en 700 mil pesos, pero los tragafuegos tienen que darles mantenimiento constante. Nuevos esos vehículos cuestan 3 millones de pesos. Con esa cooperación en la JAD, ya tuviéramos camiones nuevos e instalaciones de primer nivel. A Miguel Treviño lo busca el comandante de bomberos, Humberto Salazar, pero se le esconde, ni las llamadas por el celular contesta, por eso no sabe cuánto se recauda en la JAD, porque tampoco el gerente Guillermo Lach lo informa públicamente. Hay un patronato que es el que maneja el peso. Nosotros todos manejamos... Agarras el peso, la hay el gerente, ¿y a quién se lo da? Se lo da al patronato. ¿Quién es el presidente del patronato? Es Miguel Treviño Avilés. El doctor Miguel Treviño no ha dado la cara. Yo le estaba hablando anoche a mi jefe, ¿verdad? Para hacerle mención de que, pues, si no, no lo van a canalizar a nosotros, ese dinero lo vamos a perder. O sea, lo van a canalizar hacia otro... Ahora sí que otra persona que demuestre interés y que en realidad lo necesite.